El señor Guillermo se ha tenido que ausentar y retomo la sesión como presidente de la comisión. Y en primer lugar, en el turno general de intervenciones de los grupos de contentación al consejero de Obras Públicas, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Joaquín López. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, consejero. Bienvenido. Desde luego, como es la primera ocasión en la que tenemos la posibilidad de hacer un debate más amplio aquí en la Asamblea Regional, como hice en momentos anteriores con el anterior consejero, pues más allá de los posicionamientos políticos y de nuestra crítica como oposición, le deseo suerte y que su trabajo sea para cierto de los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Se lo deseo. Además, sabe usted que, sinceramente, y tendrá en este portavoz la misma lealtad con la información y con esos intereses, sin duda, y la colaboración para conseguirlo. Señor consejero, son muchos los temas que se han tratado, todos de gran importancia, en temas importantes para la región de Murcia. Ciertamente, asume usted una responsabilidad en este momento heredada, en este caso, de una gestión en un Gobierno del que usted formaba parte en otro área, pero que en esta nueva responsabilidad le puedo decir que me parece que tiene usted un reto importante y, sobre todo, muchos temas sin solucionar, que es a lo que a nosotros nos preocupa. Yo, en todo caso, consejero, como esta es una comparecencia amplia sobre líneas, yo le diría que he echado en falta una cierta autocrítica, que he echado en falta una mayor determinación de las líneas a realizar, un plan, una previsión y un diagnóstico de la situación en la que usted, en este momento, se ha encontrado respecto de la consejería y las cuestiones en las que va a asumir usted competencias. Y sigo visualizando que en algunos de los temas se sigue planteando soluciones que están más cercanas a los intereses particulares que a los intereses generales. Trataré de ser lo más escueto posible. Son muchos los temas. Como sabe el señor consejero, tengo pedidas algunas comparecencias que me parecen que son interesantes desde el punto de vista del debate específico y monográfico de muchos de los temas que estamos hablando. Y, por tanto, seguramente sería bueno, sería conveniente que, cuando comencemos el periodo de nuevo, podamos asistir a esos debates, porque, consejero, en esos debates todos vamos a aprender. La oposición, en este caso, que tantas dificultades tiene, accederá a la información. También tendrá más información del consejero directamente. Y, seguramente, también podremos hacer un debate de propuestas, que, a veces, es más difícil hacer en la Asamblea solamente con las iniciativas o con los debates más generales, que, por tanto, estoy seguro que también convendrá que es necesario. Por ejemplo, respecto del tema de la vivienda. Respecto de la vivienda, la situación de la vivienda en la región de Murcia, nosotros seguimos echando en falta, como le decía, en el ámbito general particularmente un diagnóstico, una evaluación, en la que podamos acceder sobre cuál es la situación de la vivienda en la región de Murcia, porque tenemos algunos datos y, sobre todo, tenemos algunos resultados. Siempre lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. En esta región, con el Partido Popular, no hay política de vivienda. No hay una política clara, determinada. Estamos funcionando fundamentalmente a golpe de los planes que se están elaborando, que se elaboraron, en este caso, por un Gobierno socialista anterior, en donde hablamos de inversiones, hablamos de subvenciones a ciudadanos, promotores, personas que necesitan acceder a estas ayudas, pero no vemos, seguimos sin ver, un plan claro, una estrategia clara para evitar y prevenir los problemas que la región de Murcia sigue teniendo en materia de vivienda. Afectan a todos, a particulares, a ciudadanos, a promotores, a constructores, que lo están pasando mal en esta crisis y que tampoco están teniendo las soluciones que les permitieran reactivar ese objetivo que tiene esta consejería importante de reactivación de la economía regional. Lo es. Y la materia de la vivienda lo necesita. No hay soluciones a lo urgente ni a lo necesario. Ha hablado el consejero por encima de algunas de las cuestiones. Estamos poniendo todas nuestras esperanzas en un plan estatal que todavía no se ha concretado con el correspondiente decreto para conocer los fondos públicos. Ya me los anunciaba su antecesor en la última comparecencia de presupuestos sobre ese plan de vivienda, en donde se anunciaban unos fondos que todavía siguen sin materializarse. En lo urgente no atendemos suficientemente a los ciudadanos. Se han aumentado el número de desahucios en la región de Murcia, así lo dice el Consejo General del Poder Judicial, y desconocemos cuáles son las actuaciones que está realizando la comunidad autónoma en esta materia. Hemos pedido la información de los resultados y evaluación de esa oficina de intermediación a los desahucios, que fue una iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario Socialista, que se nos llamó para una primera reunión para consultarnos sobre ello. Nunca más se nos volvió a llamar y pusimos, dimos nuestra mano tendida desde el principio, a poder ayudar y colaborar en esa cuestión tan importante, no hemos vuelto a saber nada y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando con esa oficina. Lo que sí sabemos es que hay más desahucios. Y creemos que sigue existiendo una falta de colaboración real, una estrategia real, para los distintos municipios de la región de Murcia, para conocer exactamente cuáles son las personas afectadas, cuáles son las viviendas sociales que podemos disponer, cuáles son las soluciones que se están dando a estas cuestiones que son, sin duda, de extremada urgencia. Tampoco, como decía, estamos asistiendo a la solución de lo necesario, y es ese plan de vivienda, esa estrategia de vivienda en la región de Murcia, que nos permita vaciar el stock de viviendas, que nos permita tener un acceso a la vivienda a personas jóvenes, que tienen necesidad de vivienda, aun a pesar de que estamos en una situación de crisis, y los salarios más bajos, incluso la falta de empleo, lo hacen muy complicado, sigue habiendo todavía personas con esa capacidad que, por ejemplo, no tienen acceso al crédito. Y seguimos sin tener ninguna solución para esta cuestión. ¿Qué es lo que ocurre, por tanto, con esos promotores, con esos constructores, que siguen sin tener una solución para poder reactivar sus negocios, para poder tener opciones de seguir construyendo? ¿Por qué no ponemos en marcha unas medidas efectivas, que en el ámbito fiscal de la comunidad autónoma sí tenemos competencias, con el impuesto a transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados? ¿Por qué no establecemos una estrategia de bonificaciones fiscales? ¿Por qué no establecemos en lo que en nuestra competencia tenemos las ayudas suficientes o las facilidades, si no hablamos de ayudas económicas, para que ese stock de viviendas, de viviendas vacías, cuando hay personas que se van a la calle porque no tienen vivienda, o las personas que necesitan, necesitamos una vivienda, ¿por qué no tenemos ese plan y esas medidas que serían, primero, para atender lo urgente y, en segundo lugar, para poder reactivar la economía regional? Decía que si no atacamos estos problemas seguiremos teniendo precios aún altos, a pesar de que hay un descenso generalizado de los precios en la vivienda. En la región sigue habiendo viviendas muy caras, en las zonas en donde puede ser más atractivo. Tampoco tenemos soluciones para las segundas residencias, muchas de ellas vacías. En definitiva, ciertamente que hay una crisis que sigue siendo muy fuerte, sigue habiendo un nivel de desempleo muy alto, pero sigue habiendo problemas para acceder al crédito para aquellos que hoy podrían estar en condiciones de acceder a una vivienda. Echamos de menos ayudas a estas sociales, a las personas que necesitan vivienda y tampoco tenemos ningún planteamiento de promoción del alquiler que, en ese ámbito de stock de viviendas vacías, que no se ocupan, también podrían tener medidas en donde la propia comunidad autónoma fuera garante de un stock de viviendas para alquiler, con garantías desde la Administración pública, que dieran confianza a aquellos que pueden, al arrendador o al arrendatario. Seguimos sin ver esta estrategia, nos parece fundamental. Estamos al final de la legislatura y yo le digo en esta materia, como casi todas las de esta consejería, somos el peor alumno de la clase. Hemos suspendido prácticamente todas las asignaturas. Señor consejero, además, en este ámbito los planes de vivienda no se están haciendo efectivos. Sigue habiendo deudas con particulares, personas que han rehabilitado sus casas, promotores que han construido viviendas de promoción pública, a las que hoy todavía del plan 2009-2012 se les debe dinero. Y hemos recibido dinero directamente, subvenciones nominativas, para ese gasto en concreto. Seguimos siendo una Administración morosa en el tema de vivienda y esto, señor consejero, nos parece absolutamente intolerable. Seguimos sin saber cuáles son los fondos estatales y yo le digo, consejero, para terminar en este apartado, que la actuación de la comunidad autónoma de su Gobierno con competencias en esta materia no puede esperar a fondos estatales. Tenemos que establecer políticas activas del ámbito que sean económicas o sociales, porque otras comunidades autónomas de este país que también están esperando a que ese decreto de ayudas se produzca, ya han puesto en marcha porque no pueden esperar sus ciudadanos. En el ámbito del transporte, señor consejero, la palabra que nosotros podemos emplear, la hemos empleado siempre y ya le digo que, además, esto le trasciende a usted. Usted asume, en este caso, una competencia y unas situaciones que vienen siendo un auténtico fracaso. Mire, señor consejero, nuestro transporte, haré previsión, en primer lugar, del transporte público en autobús. Es un transporte fracasado, en donde se han empleado millones de euros en los últimos años en un servicio absolutamente deficiente. Se han perdido millones de pasajeros en los últimos diez años. Y le digo lo mismo que le decía, falta visión política, falta estrategia, falta entender, si me lo permite, señor consejero, entender que el transporte público es transportar personas, no salvar empresas. Ese es el concepto de transporte público, un transporte útil que tuviera la capacidad de ser intermodal, que tuviera unos precios razonables. Nadie duda que una empresa debe tener un beneficio cuando presta un servicio. Pero lo que no puede ocurrir es que lo primero que miramos sea la situación de la empresa y luego la situación de los ciudadanos. Eso está pasando en el transporte público en autobús, en donde, insisto, no hay ninguna estrategia. Me referiré al transporte público en autobús en el municipio de Murcia, porque todos los municipios están afectos a esta falta de política, pero ciertamente el municipio de Murcia, su área metropolitana, es, sin duda, donde se concentran el mayor número de pasajeros de transporte en autobús y en donde afinar bien sobre cuál es el transporte que tenemos que utilizar genera los mayores beneficios a los ciudadanos. Estamos en el municipio de Murcia subvencionando el desastre, señor consejero, el desastre de empresas incumplidoras de toda la normativa regional, estatal y europea en materia de transporte público. Hay una empresa que tiene la mayoría de los fondos que recibe, que percibe y que utiliza la región de Murcia, su gobierno, en materia de transporte público, prácticamente el 80% del presupuesto en materia de transporte. Subvencionamos a empresas que están en concursos de acreedores y que ahora dicen que han salido del concurso de acreedores. Yo no sé si habrá muchas empresas en este país que hayan salido del concurso de acreedores a costa del riñón de los ciudadanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Latbus, señor consejero? Un servicio impresentable que no está dando ningún tipo de facilidad a los ciudadanos en materia…, en el ámbito en el que estamos, en crisis, en donde para un ciudadano o una ciudadana normal coger su vehículo puede ser un problema por el precio del combustible. Cualquiera de nosotros estamos sujetos a esa cuestión, en donde ciudadanos universitarios, trabajadores necesitan del transporte público y hay algunas de las líneas que se han venido recortando de forma reiterada en las que utilizar el autobús es prácticamente inviable por el precio que puede ser ir o volver, aparte del tiempo que uno puede tardar, que en vez de estar en la ciudad de Murcia parece uno que va a ir de Murcia a Albacete. Esto es el transporte de hace 40 años, señor consejero, que es el mismo y no hemos modificado ni la estrategia ni el sistema. Un cúmulo de concesiones que nadie sabe muy bien por qué siguen estando así. Una serie de prórrogas y espero que usted nos aclare, señor consejero, vamos a ir por la tercera prórroga que nos vence ahora en diciembre. Señor consejero, ¿qué vamos a hacer con esa prórroga? ¿Qué vamos a hacer con la ley? Porque no hay ninguna de estas empresas que esté cumpliendo los requisitos de la ley de transporte. Y me refiero en concretamente a esta empresa concesionaria del transporte interurbano en el municipio de Murcia, que está siendo costeada por la entonces entidad pública de transporte que no sirvió para nada y por la consejería en este momento, que sigue aprovechando yo no sé qué complicidad con el Gobierno regional para que esta empresa siga prestando su servicio. Señor consejero, lo ideal, mi propuesta, la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, empiecen ustedes de cero. Anulen estas concesiones. No hagamos más prórrogas para seguir subvencionando el desastre. Tengamos un mapa de un área metropolitana en el municipio de Murcia y municipios que están muy cerca y que están perfectamente interrelacionados y que los ciudadanos lo están necesitando. hagamos ese plan, partamos de cero, saquemos concesiones y licitémosla para que cualquiera pueda concurrir y hagamos de verdad un transporte público decente en la región de Murcia, en el municipio de Murcia, en su área metropolitana. Esta es la solución que le proponemos, porque lo demás no es más que fruto de las peleas internas del Partido Popular entre el Ayuntamiento de Murcia y la comunidad autónoma. Una gestión nefasta. Parecen ustedes representantes de las empresas, los del municipio de Murcia y los de la comunidad autónoma. Cada uno representa a uno. ¿Y ustedes no se ponen de acuerdo? Los perjudicados son los ciudadanos. Seguramente, seguramente, sería bueno que algunos diputados cogieran el autobús y vieran exactamente de lo que estoy hablando. El transporte público es muy serio, señor consejero. Le decía, yo sé que estamos terminando la legislatura, seguramente usted tiene la mejor intención. Yo le invito a que haga usted lo que no ha hecho nadie. Parta de cero, limpie lo que hay que limpiar, reorganice las concesiones con nuevas licitaciones, haga un mapa del área metropolitana de Murcia, que es interesante y que se tiene hoy, se está desarrollando en muchas comunidades autónomas, consejero. Se están haciendo leyes al hilo de la ley orgánica de transporte para definir áreas metropolitanas que son más eficientes y permiten un mejor servicio. Está en nuestras competencias, no hay que buscar en ningún otro sitio y es una buena solución que yo le propongo, independientemente de mi crítica a la gestión nefasta que en esta materia sufren los ciudadanos. Le decía, consejero, que en el ámbito del transporte, lo ha hecho usted referencia, hablamos de la llegada del AVE a la región de Murcia. Ya el AVE está en la región de Murcia gracias a las inversiones cuantiosas que realizó el Gobierno socialista anterior. Y desde que ustedes entraron al Gobierno, desde que el Gobierno de la Nación tiene el signo del Partido Popular, el AVE en la región de Murcia es una quimera, porque llevan ustedes dándole vueltas a las soluciones con vaivenes, estaciones provisionales, soluciones que no están respetando los acuerdos que hemos adoptado en la mayoría de las instituciones más importantes afectadas, el municipio de Murcia, el ayuntamiento, su pleno completo, y la propia Asamblea Regional que acordó que el interés general de la región de Murcia con respecto a la llegada del AVE al municipio de Murcia era el cumplimiento del convenio protocolo de 2006 y seguimos, señor consejero, en ese debate en el que unos días se nos dice una cosa y otros días se nos dice otra. Se está traicionando a los ciudadanos del municipio de Murcia que están defendiendo esta cuestión de forma legítima, porque es una buena solución que hemos visto todos, una buena solución para la ciudad, para la región, y que efectivamente, señor consejero, nunca he dejado de admitir ni a usted ni al señor Sevilla que estamos en crisis y que hay que establecer planteamientos realistas en un ámbito de crisis en donde las inversiones evidentemente han bajado. Pero, señor consejero, lo que piden los ciudadanos del municipio de Murcia y lo que el Grupo Parlamentario Socialista le pide es una solución integral, sí, de todo el soterramiento que se pactó en 2006, con las condiciones que se establecieron en 2006, por fases, señor consejero, nadie aceptará, perdón, nadie dejará de aceptar un planteamiento de fases, pero un planteamiento creíble, un planteamiento en el que no podamos pensar aquello de la solución provisional de los dolores que sería definitiva. Los ciudadanos, mire, ya ni siquiera los partidos políticos, lo que le están pidiendo y es razonable es que eso sea creíble, que sea con una propuesta presupuestaria creíble, de ejecución y de fechas creíbles, con las fases que correspondan y que técnicamente permitan que ese soterramiento integral del AVE a su paso por la ciudad de Murcia termine por ser tal, por tanto, que podamos fiarnos de esos proyectos y de esa solución. Cualquier otra cosa distinta nos va a tener en frente a nosotros, pero seguro que va a tener en frente a los ciudadanos. Señor consejero, no es cuestión de ideología, es cuestión de sentido común. Hagámoslo así, porque en esa línea tendrá el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido Socialista. No abandonemos las respuestas. ¿Qué hacemos con una declaración de impacto ambiental que está realizada con un determinado proyecto? ¿Cuál va a ser la solución en ese sentido? ¿Qué hacemos con el Plan Especial del Carmen si sufre o no sufre alguna modificación? Señor consejero, demuéstrenos usted y el Gobierno de la Nación en lo que a usted le corresponda, que de verdad tienen voluntad de resolver este tema, porque son muchos años ya desde que entraron dos, casi tres años de Gobierno en donde lo único que hacemos es darle vueltas, marear la perdiz, señor consejero. Y, sin duda, insisto, entendemos la situación de crisis, pero si hay que dar una solución seria, una solución de plazos, ejecución presupuestaria, estoy convencido que con esa seriedad los ciudadanos, también los afectados del municipio de Murcia, van a aceptar si de buena fe se está planteando una voluntad efectiva de resolver este asunto, porque en ese asunto está también, como estación de paso que somos, el que llegue el AVE aquí a esta ciudad, a la ciudad de Cartagena y también a la ciudad de Lorca, que se establezcan las soluciones para el paso del tren por Alcantarilla. En este sentido, le vuelvo a decir, le repito algunos argumentos para la ciudad de Cartagena. También se vuelve a cambiar el paso en la ciudad de Cartagena, se vuelve a cambiar el paso de lo que se habló, también hay una sociedad de alta velocidad en donde se determinó que llegaría a la actual estación, que está bien comunicada, que no necesita de grandes obras y que está perfectamente ubicada para la llegada de la alta velocidad. Ahora se vuelve a cambiar, no conocemos ni sabemos por qué, pero sí le digo una cosa, señor consejero, los ciudadanos de Cartagena no lo van a aceptar. Y yo le insisto, señor consejero, vayamos a hacer estas soluciones e intentemos buscar los mayores consensos, los mayores consensos, señor consejero, porque si no, siempre estaremos pensando que cambiar los debates en medio del juego, cambiar los debates, al final nos parece que es simplemente aplazar la solución. Estamos hablando de 2017 y 2018, teníamos pactado la llegada del AVE en el 2014, ya estamos en 2015 a la ciudad de Murcia. Señor consejero, antes se nos pedían a nosotros compromisos, ahora no tenemos nada, solo palabras, efectividad y voluntades reales. Respecto del aeropuerto, señor consejero, no nos ha aportado una información mayor. Señor López, ha votado usted sus 20 minutos, por favor, le ruego vaya terminando. Voy a ser muy rápido, señor presidente. Le quedan 10 minutos, perdón, señor López. Tenía calculado eso y me ha… No, no, sin problema. Continúo, entonces, señor consejero, respecto del aeropuerto. No he escuchado tampoco ninguna explicación más concreta de lo que ya sabíamos, y es que hay una tramitación en Bruselas sobre esta autorización de un préstamo participativo. Yo le hago varias preguntas. En primer lugar, ¿cómo está la situación jurídica? ¿Cómo está la situación de procedimientos que se han puesto en la mesa sobre la suspensión concretamente que había? ¿Qué ocurre? Ayer pude leer una entrevista en la que usted hablaba del aeropuerto de San Javier, sobre la, digamos, el cierre o no del aeropuerto de San Javier, que por lo menos para mí sigue siendo una incógnita, y sobre todo también con respecto de los trabajadores del aeropuerto de San Javier, me refiero de todos ellos. Y luego, respecto de la, ese plan B y C que usted hablaba, yo le pregunto, consejero, exactamente cuál sería el procedimiento para recuperar la concesión, en el caso de que ese préstamo no fuera adelante y, por tanto, la concesionaria estuviera impedida de poder recuperar esos 182 millones que penden sobre nuestras cabezas? Respecto de las carreteras, señor consejero, siendo los objetivos compartidos, respecto de la mejora, seguridad vial, conservación, lo cierto es que, presupuestariamente, esto no se corresponde con la realidad, porque las carreteras de la región de Murcia están en un estado de abandono importante. Y, además, le quiero preguntar sobre si se ha hecho alguna valoración sobre este proceso de privatización no encubierto, sino directo, que se está produciendo en la conservación y mejora de las carreteras en la región de Murcia. Si se ha establecido algún tipo de diálogo con los trabajadores de la consejería, que me consta que están mostrando su oposición a las actuaciones que se están realizando al efecto, puesto que les afectan, es decir, cuando se están dedicando recursos privados en contratos que se están licitando, en los que no se están reponiendo puestos de trabajo, en los que los trabajadores de la consejería están buscando a otros destinos, porque hay personal funcionarial, empleados públicos dedicados a esa tarea desde toda la gestión que se ha realizado en esta consejería y, ciertamente, se están realizando actuaciones que no entendemos y me gustaría que si el consejero tiene alguna opinión al respecto, incluso la instalación de GPS en determinados puestos de trabajo, para controlarles por empresas privadas que no tienen la garantía de la Administración, los destinos de los trabajadores en cada una de las casillas que están establecidas para su desempeño del puesto de trabajo, en definitiva, si hay algún análisis sobre la justificación de por qué tenemos que estar estableciendo contratos privados para la conservación y mejora de las carreteras. Señor consejero, la seguridad vial es importante, muy importante. Yo le pido que tengamos una especial consideración con los ciclistas, con las personas que usan la bicicleta. Estamos asistiendo a dramáticos sucesos en los que, por desgracia, las personas que practicamos ese deporte o simplemente aficionados que pasean con su bici por los lugares adecuados, están sufriendo accidentes y están perdiendo vidas humanas. En la región de Murcia estamos a la cola. No se ha desarrollado el plan director de la bicicleta como se estableció en el año 2010 y creemos que, en el ámbito del objetivo de seguridad vial general, nos parece importante que se adopten dentro de nuestras competencias las actuaciones de prevención, concienciación de que los ciclistas están, evidentemente, más indefensos que cualquier otro vehículo y se están, como digo, perdiendo vidas humanas. Y debemos intentar, yo le invito, consejero, le insto a que hagamos todo lo posible para poner en marcha medidas que eviten estas situaciones tan dramáticas. le insto a que desarrollemos esa ley de accesibilidad. Hemos debatido aquí, pero seguimos sin tenerla en la cámara y, desde luego, es una reivindicación justa de las personas con alguna discapacidad que se establezca esa normativa general para que se respeten los derechos de esa accesibilidad universal que hemos reconocido todos en esta cámara, pero que sigue sin plasmarse de forma definitiva en la región de Murcia a falta de esa ley. Señor consejero, respecto de la cuestión que usted hace referencia de Marina de Cope y los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional, yo lo que le quiero trasladar, señor consejero, es que no podemos hacer ni una cosa ni la contraria. Si los efectos de la sentencia determinan la rehabilitación de determinadas protecciones sobre esa zona que, además, se ubica en la zona clave donde se podían realizar los desarrollos que se habían previsto, yo lo que espero, señor consejero, y me quedaré con sus palabras, es que no hagamos nada que sea contra la ley y que contra lo que se está haciendo allí, si hay algún tipo de uso urbanístico, turístico, en esa zona, una zona de patrimonio y riqueza muy importante para la región de Murcia, para nuestra costa, yo, consejero, lo que le insto es a que cumplamos lo que la sentencia ha dicho, que no hagamos nada que no tenga que ver con el interés general, con el interés particular hasta donde podamos con la ley, con el interés general salvaguardar aquella zona y que sea un turismo, un uso sostenible, puesto que los desmanes del pasado tenemos que arreglarlos ahora, porque así ocurre también con Puerto Mayor, también ocurre con el proyecto Paramon, que también se ve afectado por esta sentencia, y que también creemos que tiene que haber una seguridad jurídica mayor respecto de lo que se puede hacer o no en Alhama. Y por esto le hemos preguntado en esta asamblea. Puerto Mayor, señor consejero, igualmente le digo, no hay ninguna justificación para arreglar en beneficio de ningún interés particular nada de lo hecho en Puerto Mayor, porque Puerto Mayor es la historia de la desidia. Hace más de diez años que teníamos que haber hecho algo con Puerto Mayor y teníamos que haber pasado las responsabilidades correspondientes a aquellos que han hecho de esa zona importante, una zona de patrimonio turístico y medioambiental, lo que quisieron, dañando al medioambiente. Lo ha dicho usted, señor consejero. Hay que pedir responsabilidades inmediatamente. Ese es el principal objetivo que tiene que tener el Gobierno de la comunidad autónoma, que los que hicieron daño lo rectifiquen. Porque, además, quiero recordarle que ante la posibilidad de revisiones de determinadas resoluciones que se han planteado a nivel administrativo, usted sabe, señor consejero, que jurídicamente no se sostiene. Hubo grandes signes juristas de esta comunidad autónoma, de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, que hicieron informes en el ámbito de Puerto Mayor, en ese expediente administrativo, y todos ellos interpretaron de forma muy correcta lo que podía o no podía hacer la comunidad autónoma en la región de Murcia con la legislación vigente en cada momento. Yo sé que desde jurista jurista le diré que eso no es sostenible más que lo que tengamos que hacer con amparo a la ley. Y lo que le quiero decir, señor consejero, Puerto Mayor hoy sigue, además, subiúdice en un proceso penal en el que la persona que dictó la resolución de 9 de octubre de 2003, objeto de revisión de oficio, está imputada por haber dictado esa resolución sin que nadie lo pidiera, nadie lo pidiera, ni la empresa ni el interés particular de nadie y sin competencia, señor Alvarado, hoy imputado por este y por otras razones. Es decir, que hay procesos administrativos y procesos penales que están recayendo sobre este asunto. Usted tiene, en ese sentido, en mi opinión, la responsabilidad, sí, de rehacer aquello que se ha hecho mal producto de la desidia de este Gobierno y de muchos años de no haber hecho nada. Hagámoslo con esas premisas de legalidad, hagámoslo con esas premisas de legalidad, porque, mire, en el año 2000 había una declaración de impacto ambiental. En el año 98 hubo un proyecto que no tenía declaración de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental se hizo en el año 2000. En el año 2003 se dictó la resolución que hoy tiene al señor Alvarado en los tribunales en un procedimiento penal. No había para ese proyecto, no había para esa declaración un proyecto. Ahora, no podemos utilizar una declaración de impacto ambiental del año 2000 para resolver lo que hemos generado 14 años después. y por ello le digo, señor consejero, asumamos, por tanto, si la voluntad es intentar arreglar lo que efectivamente usted ha dicho como inasumible desde la legalidad y desde el sentido común que en definitiva es la protección de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Nada más. Gracias, señor consejero. Muchas gracias, señor López. Siguiendo con el turno general de intervenciones tiene la palabra el forzador del Grupo Mixto Izquierda Unida, el señor Pujante. Muchas gracias, señor López. 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 Gracias, señor López.